Corría el 28 de mayo de 2005, cuando fue lanzada bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Momento, no tan atrás. El 5 de marzo de 2018, la campaña presentó por séptima vez su proyecto y esta vez la ola verde fue imparable. Imparable. ¿Teníamos con qué? El aborto llegó a la escuela, al trabajo, a la cancha y a la mesa. Estábamos en cada rincón del país. Copamos el mundo entero. Entramos a diputades, 8 martes verdes, 15 audiencias con 738 expositores, con momentos épicos y otros de ciencia ficción. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Millones haciendo historia. Luego de más de 20 horas de debate, 125 votos a favor, 129 en contra y una abstención, conseguimos la media sanción. Históricas. Históriques. Senadores llegó el 8 de agosto y la ola verde copó otra vez el país. Tuvimos fiesta, lluvia, sororidad, frases que repetimos hasta el cansancio. Al final no se nos dio, pero no por eso bajamos los pañuelos. El 22 de mayo de 2019 volvimos a presentar otro proyecto, porque ya sabemos cómo nos ponemos cuando nos ningunean un derecho. Oh, antes de eso hicimos un par de cositas más. Porque para nosotres todo es verde, hasta que sea ley y después también. Y aunque se nos vino la pandemia, seguimos luchando. Esta bola es tan grande que volvemos a instalar el debate que nunca se fue. ¡Que el aborto sea legal!